San Cristian, Roberto, bien, yo recargando pilas del fin de semana, viene con toda la actitud, se nota. Pero tiene una temporada complicada de la lluvia, así que levanta perda, chamba. Sí, hay que estar preparados también huracanes, lluvias muy fuertes, desbordes de ríos, pero bueno, por eso tienen que estar atentos a la información del pronóstico del tiempo. Camarita, acompáñame por acá porque vamos a iniciar. A ver, mapita, ya está perfecto. En el norte de la República continúa un ambiente caluroso. En el caso de Baja California, la temperatura máxima será de 32 y la mínima será de 20, además de un cielo despejado. Continuamos con la parte central de México, donde en Puebla habrá fuertes aguaceros. La temperatura máxima será de 25, la mínima de 10. Si van a manejar en carretera, extremen precauciones. El día de ayer me tocó varios accidentes en la México-Puebla. Continuamos con el suroeste de la República Mexicana, donde también habrá fuertes lluvias. Aquí el termómetro alcanzará los 31 grados y la mínima será de 22. Saludos a mi gente de Tabasco. Finalizamos con la Ciudad de México, donde se prevén rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 24 y una mínima de 9. Amigos, disfruten de su lunes, pásenla. Muy bonito, yo soy Marta Abreano. Regreso a la camarita con Cristian y Roberto, así que vayas y vayas. Gracias, Marta, bonita día. Ustedes en casita, camarita, acompáñame porque vamos a iniciar con el pronóstico del tiempo. Y es que en la zona norte del país, percibe un ambiente caluroso. Es el caso de Nuevo León, que alcanzará los 34 grados y la mínima será de 20. Al noroeste de la República Mexicana, la entrada de aire húmedo de ambos océanos, está provocando fuertes lluvias, tales de 23 y la mínima de 16. Ya me está lloviendo en el foro, para que no olviden su paraguas. Continuamos con el pronóstico del tiempo. Recuerden iniciar su lunes con toda la actitud. Yo soy Marta Abreano y les mando muchísimos besos. Regreso a la camarita con Cristian y Roberto.